... sus detallitos técnicos, pero eso no es ningún problema, lo resolveremos poquito a poco. Buenas tardes a todos, a los miembros del grupo de creadores manatíeños, a la señora Elba Ortiz, directora de la Oficina de Asuntos Culturales de Manatí, nuestros colaboradores, familiares, amigos y público presentes. Nos honran con su compañía. Mi nombre es Verónica Soto Maldonado y tengo el privilegio de presentarles el decimario Cantares de los Caminos, de la poeta manatíeña Irma Antonia Maldonado Villalobos. Irma nació en el sector román del barrio Montebello de Manatí. Cursó sus estudios elementales, intermedios y superiores en su pueblo natal, excepto por su cuarto año de escuela superior, el cual completó en Río Piedras. Tiene un grado de bachiller en educación con concentración en ciencias del recinto de Bío Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Por 12 años, fue maestra de ciencias y matemáticas a nivel intermedio en la segunda unidad de Montebello. Es poeta y pintora autodidacta y ha publicado cinco poemarios. Cantares de los Caminos es su segundo decimario. Está dedicado a sus cuatro nietos. Consta de 33 poemas y está bellamente ilustrado con 16 pinturas de Irma. Los poemas están divididos temáticamente en tres partes. La primera parte comienza con un poema de Francisco Matos Paoli, del cual leo la primera estrofa. Canta la reglita y el amor de escuro, abstracto, intencional, muy soledoso. ¿Por qué canta la brisna el desespero? La fiel mirada fuera de los fílites. La segunda parte comienza con una cita de Eugenio María de Hostos. Ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber. La tercera parte comienza con una cita de la beata Teresa de Calcuta. Si pudiéramos devolver a nuestras vidas el espíritu de la vida hogareña que vivieron Jesús, María y José en Nazaret, si pudiéramos convertir nuestros hogares en una réplica de aquel hogar nazareno, pienso que la paz y la alegría reinarían en el mundo. El prólogo es de la escritora y periodista puertorriqueña Coqui Santariz. Voy a leer algunos extractos del mismo. Dice Coqui, La poesía de Irma Maldonado es como llegar con todos los colores del amanecer en las pupilas. Sus bellísimas décimas pertenecen a un tiempo donde pervilen cosas mágicas. Imágenes de una patria rescatada en la luz por la autora. Luz no solo en el ritmo y el decir, sino en los colores de su propia pintura que aporta a su vez atardeceres y noches luminosas mezcladas con vivencias. Una calle por donde revolotea la nítida esperanza de los caminos. Porque cuando los caminos cantan, mejor escuchamos, porque resaltan activamente la incógnita de una realidad donde se miran y se esperan. Ella les da libertad a sus décimas en la metamorfosis de lo visible e invisible. De todas las maneras, sus temas nos ingresan en su agenda para transmitir una transparencia cautivante. Los temas de las décimas de Irma Maldonado fluyen con la actualidad. Son modernos. Presencia del mundo y del mundo en nosotros. Como si sus ojos interpretaran la emoción ante los conflictos, prestándonos así su visión. Mas la autora también dibuja la alegría para la cual ha echado mano de la belleza que los poetas siempre auscultan, para que su vida se nutra de agradecimiento a su tierra y a su historia personal. Estas décimas se insertan muy hondo y proclaman un sabor que no sonríe. Cantar es de los caminos, cuando se canta hasta sentir en la boca la sangre que sabe a liberación. Cantar hondo, cantar para moverse. Y ahora, para cantar estas décimas, con el cantar hondo y sentido del fíbaro, nos acompañan desde los hermosos campos de Morovis y la familia Mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!